un espacio de reflexión con entrevistas e información con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro gracias como siempre es un gusto saludarlo transmitimos desde la cabina del periódico Ruta saludo a mis compañeros allá en Pachuca don Jorge Martínez aquí en Tulancingo a don Mian Mortega y hoy vamos a hablar de la tabla clandestina en parte del estado de Hidalgo sobre todo en la zona noroeste de la entidad hemos invitado para ello al subdelegado de inspección de recursos naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Hidalgo la profepa el ingeniero Amancio Moreno Sarazagra es por estar con nosotros ingeniero a sus órdenes también se encuentra el licenciado Marco Antonio Moreno Gaitán dirigente de la sociedad ecologista hidalguense gracias un placer como siempre está el licenciado Ernesto Ortega Martínez secretario municipal de Acaso Chitlán Hidalgo gracias agradecerte la invitación y también se encuentra con nosotros el doctor Alfonso Suárez Islas él es miembro candidato a miembro del sistema nacional de investigadores del consejo nacional de tecnología de ciencia y tecnología y doctor en ciencias forestales gracias por ser nuestro doctor muchas gracias por la invitación bueno en el asunto de la sala clandestina se puede ver en varias partes del país en el estado pero de manera muy particular en la región de Tulancingo en el dos mil trece profeta profepa decomiso veintiún cargamentos de madera en lo que va del dos mil catorce también ha decomisado veintitrés cargamentos de tala clandestina esto es imposible detener ingeniero mansión no no imposible generalmente la tala clandestina está ligada a muchos factores sociales principalmente de pobreza en algunas comunidades socioeconómicas así es tiene mucho que ver también la participación de los mismos dueños de los recursos forestales de los predios quiero decirles por ejemplo en la zona de acaso chitlán y Tulancingo hay predios que sus propietarios no no ponen atención al cuidado la vigilancia de sus recursos no que no viven allí viven en Tulancingo viven en méxico y dejan a un encargado a veces de los predios no entonces qué pasa que como bien dice no una casa que no es cuidada pues es lógicamente robada no entonces un área donde no se vigila por su propio dueño pues hay intromisión de gente que se dedica a esta situación si para hacerse llegar de recursos hay gente que lo hace con fines comerciales ya y hay gente que lo hace con fines de subsistencia incluso delictivos así es bueno han aumentado las sanciones para quien realiza la clandestina las sanciones hay uno hay un parámetro ya señalado en la ley general desarrollo forestal ostentable que hace referencia por ejemplo el caso de tal la mínima administrativamente son 100 salarios mínimos y la máxima son 20 mil salarios mínimos muchas veces las sanciones que se aplican más en función del volumen del número de árboles arribado de la afectación de la gravedad de la condición socioeconómica tiene la persona porque en base a eso se aplican las sanciones y dependen dependiendo de eso es como se aplican las sanciones pero la mínima son 100 salarios mínimos en el 2004 cuántas sanciones se han aplicado en el 2014 nosotros por ejemplo en el área de inspección hemos formulado alrededor de 215 actuaciones por tal la clandestina incluye también la remoción de la cubierta forestal para asignar ese suelo o esa área a otras actividades finalmente esas 200 y tantas inspecciones seguramente recaerán en sanciones en el 2014 generalmente se inicia con las inspecciones pero hay un proceso de administrativo que implica de que el área jurídica tiene que darle la oportunidad al infractor quien sea para defenderse efectivamente la ley lo señala así aunque exista señalamiento directo de personas pero generalmente tiene que darse la oportunidad tiene que agotarse los plazos y muchas veces un procedimiento puede durar cinco o seis meses y cuando está debidamente comprobado el ilícito incluso hay gente que dice en el caso del transporte si yo lo lo hice no sabía entonces automáticamente el plazo para emitir una sanción se reduce a tres meses más o menos quien aplica la sanción directamente la sanción administrativa las aplica la profeta las administrativas y quien supervisa que se quien verifica que se haya aplicado esta sanción a la misma profeta tiene su órgano supervisor con respecto al seguimiento de cada procedimiento tenemos auditorías internas que nos revisan para ver si cómo van los procedimientos hay si este procedimiento 2014 se rezaga para el 2015 hay un programita especial que se llama abatimiento del rezago y se refiere a un director expediente de los años apresados marco antonio moreno de itán de la sociedad ecologista y de alguense en esta región es muy problemática la tala clandestina tú lo has denunciado lo hemos dicho de manera permanente y no solamente en esta zona creemos que la zona de casuchitlán tulancingo santiago tulantepec es en este momento una de las más críticas históricamente hemos demandado de la semarnat de la profeta y del gobierno del estado hidalgo una mayor coordinación pero una coordinación eficiente una mayor coordinación que dé como resultado el poder sellar la región para evitar la tala clandestina sin embargo es común que la profeta diga bueno sí y tiene que ver los dueños con con su abandono tiene que ver los dueños con un con que no cuidan su propiedad tiene que ver con todas estas cosas sin embargo nosotros recordamos que al menos en dos ocasiones en el camino agua blanca en la región de casuchitlán por ejemplo ha habido dos enfrentamientos uno de ellos la policía estatal fue repelida a balazos salió en la prensa y en un segundo momento ha sido igual por por gente que trasladaba madera hemos dicho que se debería de estar aprovechando toda la infraestructura que hay en el estado la infraestructura humana es decir policías municipales policías estatales más allá del discurso de corrupción que se pueda argumentar en su contra para capacitarlos para que ellos puedan conocer los cargamentos cuando son lícitos cuando son ilícitos para que puedan hacerse verificaciones o puedan hacerse rondines de vigilancia en las áreas es decir no solamente depende de los dueños es es un deber de la autoridad y nosotros hemos insistido mucho en que la autoridad ha abandonado muchas de sus funciones en la región de casuchitlán somos la única organización que ha dicho que detrás de la tala clandestina del estado de algo se encuentra el crimen organizado ya no es casual que se den dos enfrentamientos con la policía estatal cuando se trata de de madera de procedencia ilícita y entonces hemos señalado que se tiene que generar una mayor coordinación con la policía federal con con organismos de este tipo que nos ayuden a determinar qué es verdaderamente lo que está pasando en esta zona secretario municipal de casuchitlán cuántas denuncias han recibido por el transporte de tala clandestina son bastantes las que las que se han recibido específicamente yo creo que en los informes que nos dan cada mes de seguridad pública yo creo que el lo que más reportan es la tala específicamente nosotros en coordinación con la profepa con la pgr con la policía estatal y comentar lo que dice aquí este nuestro amigo nuestro compañero de panel decirle que efectivamente no fue la policía estatal con la que se enfrentaron fue con la policía municipal del de de acasuchitlán y que efectivamente se ha estado trabajando porque es el delito con más incidencia en el municipio y a la cual quiero decirle que sí claro y a la cual decirles que hemos estado trabajando en ello también es así que el presidente nos ha hecho ha hecho la gestión de más de seiscientos mil árboles que para reforestar esta zona y que hemos estado dando pláticas desde con las escuelas porque es la prevención el de el de estar diciéndole a los niños que efectivamente tienen que cuidar los árboles que los árboles son los que nos dan oxígeno que es lo que va a permitir que no haya una erosión de la tierra y que al final de cuentas a través de ello ir previniendo desde con los niños efectivamente también comentarles que a través de seguridad pública tenemos un área de prevención del delito la cual hemos estado trabajando conjuntamente con institutos ciencias agropecuarias que aquí está en área forestal incluso posterior el nueve de en días posteriores tendremos un un taller conjuntamente con ecología para poder trabajar y decirles cuáles son los árboles que tenemos que sembrar qué es lo que tenemos que hacer para poderlos llevar a que crezcan y que no de los seiscientos mil que tengamos nada más cien mil que puedan ser este que puedan ser aprovechados no te digo que hemos hecho en coordinación con la con profeta con semarnat talleres con delegados que son las primeras autoridades de cada una de las comunidades y que hemos estado haciendo talleres con ellos con los policías y con la gente de la comunidad porque porque estamos a metiéndole a la prevención de de la tala seguramente ustedes como municipio desconocen que parte de estas multas que aplica la profeta pueden pasar a las arcas municipales y que ustedes son los encargados de verificar que estas multas se paguen para que se lleguen recursos creo que no lo sabían incluso por ahí el director de de ecología se ha acercado a profeta está trabajando muy de la mano y bueno a final de cuentas se está trabajando coordinadamente yo creo que si lo sabemos se está trabajando en conjunto no sé ahorita qué avance llevemos pero nos han estado capacitando muy muy de la mano al municipio la profeta de verdad y agradecerlo bueno el doctor alfonso suárez hablamos de sesenta seiscientos mil árboles para reforestar son suficientes para para de alguna manera disminuir la tala que se da en esta región y luego cuántos años tarda un árbol en madurar bueno la pregunta de si son suficientes me parece ser que la reforestación es como la cicatrización de de una herida no cuando sucede una herida nuestra nuestra piel va a responder y se va a cicatrizar si son seiscientos mil árboles suficientes pues lo que nosotros tenemos que averiguar es si esos árboles están puestos en el lugar apropiado si porque podemos poner seiscientos mil árboles a lo mejor a los en las orillas de las carreteras a un metro de distancia y a lo mejor no nos alcanzarían los los seiscientos mil entonces lo más importante creo que es asegurarnos que las áreas de donde fueron extraídos los árboles permanezcan con el uso preferente y en el uso preferente en este caso del municipio de acaso chitlán hidargo pues es básicamente bosque es un municipio bosque es un municipio bosque y que en este caso lo que deberíamos estar buscando es las actividades humanas las actividades económicas productivas que fueran acordes a ese uso preferente del municipio que es bosque entonces la silvicultura la producción de madera por las vías legales por el marco que tenemos de institucional aprovechando también todos los apoyos que tiene actualmente el gobierno federal para 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 los productores creo que este esa sería la respuesta no asegurarnos de que esos árboles permanezcan en los terrenos de donde fueron extraídos y que esos terrenos permanezcan en una actividad productiva de de bosque no y desde luego también dentro de la vía la propuesta de bosque de la vía legal doctor para cuántos bosque están certificados ya no digamos de ni de algo seguramente no lo hay pero en méxico cuántos bosques realmente están certificados cuántos bosques están certificados porque la certificación implica la explotación racional así es de hecho en méxico tenemos ejemplos muy vamos a decir, difundidos y que son referente mundial de buen manejo y de buenas prácticas forestales. ¿En dónde están? Tenemos, por ejemplo, aquí en el área central, tenemos aquí cerca un bosque en Puebla, en Chinaguapan, donde hay un bosque que ya está certificado por el buen manejo de los recursos forestales. En las zonas tropicales también tenemos ejemplos en el sureste, en el estado de Quintana Roo, de bosques que han sido manejados de manera sustentable, que se cumple con varios indicadores que no solamente abarcan la parte ecológica, sino que también abarcan la parte económica y también la parte social. Tenemos, por ejemplo, en la parte ecológica, pues desde luego que el bosque conserve las especies, que no se haga un daño significativo a la fauna, al agua, al suelo. Tenemos en la parte económica, pues desde luego que sea viable, ¿verdad? Que tenga indicadores de desempeño económico apropiados, competitivos. En la parte social también, que sea hecho ese manejo desde un punto de vista equitativo, que sea el manejo también hecho correctamente, respetando las leyes, las costumbres, el conocimiento local de las personas. Entonces, el manejo forestal es una combinación de áreas en las que debemos de considerar que estén dentro de niveles apropiados, ¿no? Ingeniero Amancio Moreno, ¿cuándo tendremos un bosque certificado en el estado? Mire, a un lado lo que señala aquí el compañero de investigación, ya tienen, aquí hay bosques certificados. ¿Cuál es? La CONAFOR es la entidad que de alguna forma emite los certificados de buen manejo. En la región de San Cuauhtipán tienen dos predios, al parecer, dos predios certificados por el buen manejo. Ellos ya tienen, en este caso de los ejidos, tienen muy buen tiempo trabajando, vamos a hacer como casi 18, 20 años trabajando un poquito más. Entonces, la evaluación de sus resultados, con respecto al buen manejo, les ha permitido que obtengan ese certificado. Creo que dijiste que no, Yo creo que tendríamos que ser muy realistas, ¿no? San Cuauhtipán es uno de los municipios que más masa forestal ha perdido de forma inadecuada. La Huasteca ha perdido el 78% de su masa forestal de la selva baja y de la selva media. Se encuentran pequeños relictos. La autoridad se ha mostrado reticente a declarar aidas naturales protegidas los relictos de de selva baja y de selva media que existen ahí. Fueron los habitantes, los habitantes de Acasochitlán los que denunciaron la presencia de la mosca galladora de la avispa. No fue la autoridad. De alguna manera han sido las comunidades las que han venido demandando un alto a la tala clandestina y ha sido la autoridad la que no ha tenido la respuesta puntual y precisa para los habitantes. Y tenemos 600 mil árboles para reforestar, pero como decía el doctor, o sea, esto es venir y curar una herida. Si nosotros estamos reforestando y lo hacemos año con año, es decir, se participa en la siembra de más de un millón de árboles anuales en el estado de Hidalgo y los problemas de deforestación siguen creciendo. Es decir, estamos nosotros plantando árboles para que la para que quienes talan de manera inadecuada se los sigan llevando. Es decir, tenemos que ser No hay control. No hay control. Hay incapacidades. Nosotros hemos dicho hay incompetencia por parte de la Semarna, la Conafor, la Profeta para poder garantizar que la gente tenga bosques en el estado de Hidalgo. Falta persona. No se trata y más allá de que falte personal, la Profeta siempre ha dicho que tiene 10 inspectores pero no ha sido capaz de ir y gestionar más inspectores. Nosotros lo hemos dicho, o sea, si solamente tienes 10 inspectores para 84 municipios y para diversas actividades económicas, pues cierra la puerta y vete porque no ha sido capaz ni siquiera de gestionar que vengan más inspectores al estado de Hidalgo. Y hacen falta inspectores industriales, hacen falta inspectores de muchas cosas pero no se gestionan y han sido la excusa preferente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, nosotros lo que decimos es seguimos reforestando porque no hemos sido capaces de sellar sobre todo la región de Acasochitlán, Tulancingo para la tala clandestina. Capacitamos a la gente pero no construimos vínculos entre las instituciones para poder construir un cerco integral y cerrar esto. Entonces, de alguna manera tampoco lo que decía el doctor, o sea, se tiene que capacitar en lo económico, se tiene que capacitar en muchas cosas de tal suerte que la gente en lugar de irse para la ciudad entienda lo importante que puede ser la explotación sustentable del bosque. La gestión del desarrollo es otro de los problemas que hemos tenido abandonados en el estado de algo de aquí. Hay no solamente problemas de aplicación de la ley forestal, perdón, de desarrollo sustentable, también hay problemas con la Secretaría de Planeación, ese mamotreto que tenemos ahí que en lugar de estar construyendo los instrumentos suficientes y necesarios para gestionar el desarrollo del estado de algo le está haciendo el trabajo a las demás secretarías. Es decir, tenemos problemas de gobernabilidad en el estado de algo en muchas áreas, sobre todo en el ambiental y nosotros le hemos dicho, reclamamos en este momento una reforma integral que nos dé como resultado una Procuraduría de Protección al Ambiente Estatal verdaderamente fortalecida, no el mamotreto del PROESPA que tenemos hoy y que no está dando resultados para el estado de algo. Necesitamos modificar la Secretaría de Medio Ambiente, necesitamos modificar un montón de cosas. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos con este asunto que la verdad es complejo y sobre todo es criminal porque casi la mayoría de las personas hemos visto que por las carreteras del estado de Hidalgo transitan a cualquier hora de la mañana a la tarde y en ocasiones hasta en la noche trailers o camiones rabones con madera y les pintan ahí supuestamente una guía y ya con eso nadie les dice nada transitan por carreteras estatales, municipales y federales. Ernesto Ortega Martínez Secretario Municipal nos acaba de decir que es muy grave la situación de la Tala en el municipio pero usted tiene datos concretos de que las personas han... Claro, efectivamente. Decirles que lo que acaba de comentar nosotros tenemos un filtro para poder atravesar el municipio de Cazochitlán en la bóveda en la bóveda nosotros que es la entrada del municipio es la comunidad de la bóveda nosotros tenemos una patrulla y que ahí se hacen operativos conjuntos con la Policía Federal con la PGR con la Profepa y que esa es la entrada y todo vehículo que circule con madera es revisado es la instrucción para poder prevenir cualquier cosa la otra es en San Pedro Tlachilco que es la otra entrada y que efectivamente es paso para Puebla que es Jone, Puebla, Pahuatlán y también está otro filtro ahí y efectivamente comentarte licenciado que a tres años tenemos puestos a disposición mil trescientas noventa y cuatro trozas mil trescientas noventa y cuatro trozas puestas a disposición de la Profepa tenemos cuarenta y ocho camionetas detenidas puestas a disposición y tenemos veinticuatro personas que también pusimos a disposición ese es el trabajo que se ha estado haciendo en esta administración y que bueno a final de cuentas lo que tratamos es enfrentar como administración el problema más grande que tenemos que es la TALA y bueno pues ya lo vimos ya lo estamos previniendo y sabemos que no es para poderlo parar de tajo pero tenemos que ir educando a la gente lo que decían tenemos que ir viendo que haya las oportunidades económicas porque efectivamente hay programas de la Semarnat y lo voy a comentar el delegado estuvo hace unos meses el delegado federal entregando tres proyectos productivos en base al medio ambiente al forestal pero nada más fueron tres digo pues esperemos que puedan ser más porque el problema de Acasuchilán es más grande que el de Tulancino en cuanto a a la TALA clandestina yo quiero pensarlo y digo no podemos medirlo así entonces si le pediríamos e invitamos a la Semarnat que pudieran apoyarnos con más recurso para poder prevenir todo esto para poder incentivar a la gente para que cuide sus bosques para incentivar para que vean que es una forma de poder obtener recurso y que bien aprovechado les puede dar mucho más que poderlo talar clandestinamente Doctor Alfonso Suárez otro problema es que cuando se resiembra se ponen X número de arbolitos no corresponden a la región o no corresponden a la zona y entonces muchos de estos se mueren así es miren en el país tenemos una una característica muy importante y que marca prácticamente nuestro destino y eso es el hecho de que tenemos una amplia biodiversidad en el caso de en el caso de plantas estamos hablando de que tenemos aproximadamente unas 14 mil especies de de plantas son son bastantes y si hablamos por ejemplo en el caso de especies leñosas árboles y arbustos andamos por ahí de 3 mil especies y si hablamos de especies maderables o sea especies que se pueden utilizar como madera estamos hablando de 600 aproximadamente en todo el país entonces toda esa biodiversidad o esa amplísima variedad de plantas de árboles en este caso indica que tienen sus hábitats muy específicos entonces una planta o una especie a lo mejor crece muy bien en cierta condición vamos a hablar por ejemplo del municipio de de Acasochitlán pero ya no va a crecer bien a lo mejor en el municipio de Ixmiquilpan verdad entonces la la amplia variedad lo que nos hace es que tengamos que ser más específicos en seleccionar las especies apropiadas y no solamente las especies sino también las procedencias vamos a hablar por ejemplo de Acasochitlán con un pino con un pino que es el pino espátula el pino espátula también es un referente mundial porque es el árbol que probablemente el pino que probablemente crece más rápido a nivel mundial existen plantaciones extensas y grandísimas en Sudáfrica ¿cuánto crece este árbol? este árbol crece se puede obtener árboles de 30 40 centímetros de diámetro en 20 en 20 años árboles ya de igual de de 25 a 30 metros en esa más o menos en esa misma edad entonces realmente es un recurso rico para para la producción de madera y ese pino espátula lo podemos encontrar en Chinahuapa lo podemos encontrar en Perote o cerca de Perote Veracruz lo podemos encontrar en el norte del estado de Oaxaca incluso lo podemos encontrar en el sur del estado de Tamaulipas entonces el movimiento el movimiento de semillas también de de germoplasma no nos podemos traer un un pino espátula de Oaxaca y vamos a esperar que tenga un un crecimiento apropiado a lo mejor en estas condiciones entonces esa misma biodiversidad por eso decía yo nos marca un destino y el destino es que nos que conozcamos o sea que conozcamos primeramente nuestros recursos no vamos a cuidar un recurso si no lo conocemos entonces la la primera fase yo creo de este para resolver muchos de nuestros problemas que nos atañen actualmente son conocerlos Ingeniero Amancio Moreno subdelegado de la profeta ¿qué se hace con la madera que se decomisa? toda la madera que se decomisa por exposición alineamiento interno incluso y la ley también señala de que esa madera tiene que ser en dos puede hacerse dos cosas una la venta directa y la otra la donación para hacer la venta directa es un poquito más complicado porque hay que tener ciertos requisitos para invitar de alguna forma a compradores pero generalmente como el procedimiento en el objetivo lleva un buen tiempo la madera ya al final no tiene la condición que demanda el mercado que una madera recién cortada no tan seca no tan llanagrietada por lo tanto como no no se sigue por ese camino lo que se hace simplemente es donar la madera a los productos forestales la herramienta el equipo los vehículos que se aseguran a instancia de beneficio social generalmente va para los 10 municipales de los municipios donde se asegura el producto bueno si nos permite vamos a una pausa y regresamos con ustedes bueno ya regresamos señor Eva Mánzio nos estaba explicando de la madera que se decomisa que tiene dos salidas una vez que ya la tiene la autoridad la venta directa que es escasa que se vende esta madera es difícil es difícil y lo otro es la donación la donación nos decía que van a los DIF municipales si o bien puede ser la herramienta también la donan a los DIF si por ejemplo en ocasiones pero hay instituciones por ejemplo que nos ha pedido algunas presidencias municipales protección civil por decir así oye yo requiero que me dones una motosierra picos o lo que tengas ahí que hay asegurado para poder hacer mis labores de protección entonces pues no es una institución de beneficio pública pero finalmente la labor que hace el municipio civil la ley lo permite sí claro no es factible que lo podamos hacer y en el caso de por ejemplo cuando es un predio cuando es un ejido que diga el comisario oye pues regresan porque aquí se cometió el delito en este ejido sí efectivamente tiene una limitante ahí para donar el producto hacia el ejido con mucha razón lo señalan los hidratales oye si me fue afectado este recurso pues déjamelo para que yo lo use ¿no? tenemos un pequeño vacío ahí con respecto a la ley que no me permite que le done en este caso al propietario el recurso que le fue afectado sí es un vacío por ahí que sería cuestión de revisarse ¿no? pero finalmente nos regimos por los lineamientos y leyes que nos entramos ahí Marco Antonio esto de la donación es muy complicado porque por un lado se está como que legitimando el que se pueda este deforestar ¿no? de alguna manera yo creo que hay el asunto de la tabla clandestina es muy complejo mira el 99% de las actividades que se desarrollan en torno a lo que es la tabla clandestina van al área de no al área de atención y resolución de problemas hablamos de de filtros hablamos de vaya de ir y tomar la madera que ya se que ya se cortó se habla de procesos de reforestación etcétera pero no se habla y este es el gran vacío no se habla de los de los procesos de prevención es decir no tenemos procesos preventivos que vengan y auxilien a la autoridad la capacitación para que sea significativa para que tenga sentido para los propios pobladores debe ser eso debe sentirla cerca a partir de su entorno decirles es lo tuyo lo que estás defendiendo ¿y quién debe darla? ¿la autoridad local? ¿la autoridad estatal? yo creo que aquí deben de combinarse tres cuestiones los tres órdenes de gobierno e involucrar de una manera también muy precisa a la Secretaría de Educación Pública tenemos una un área de formación una asignatura estatal y dentro de esa asignatura estatal vinculada por ejemplo con formación ética y cívica se podrían estar introduciendo algunas cuestiones hoy por hoy la educación es contextualizable ya no es la misma educación aquella donde llegabas y decías tienes que hacer esto sino que el docente mismo puede contextualizar en torno a los fenómenos por regiones por regiones y sin embargo bueno la Secretaría de Educación Pública es la gran ausente en el trabajo de prevención de tala clandestina y como ello podemos ver muchas cosas lo que decía el doctor vaya hablamos del pino patula hablamos del pino montezuma hablamos del trascal hablamos de todas estas especies que podemos regionalizar de manera muy precisa cuáles están por ejemplo labios religiosos que es muy ubicada en el estado de algo en la zona mineral del chico que hacemos para que la gente la respete no solamente a la especie sino al entorno mismo en el que la especie se dé porque hay otros procesos deforestadores como el turismo si tú le metes cinco mil vehículos a los bosques de mineral del chico te los sacabas y ese es un proceso de deforestación es decir no hemos comprendido el fenómeno de la deforestación más que a través de la motosierra y a través del corte pero también lo que decía el germoplasma nosotros tenemos sustracción de germoplasma en estos sobre todo de lo que se conoce como lo llama el colorado que son los árboles de navidad y que bueno vienen y se perden costales y costales y la profeta ha logrado asegurar algunos pero no hemos podido sellar el parque nacional del chico para que ya no haya esa sustracción ilegal entonces el problema de la deforestación es complejo no solamente son sierras no solamente son camionetas no solamente son martillos mal manejados es todo un proceso de falta de conceptualización y claridad por parte de la autoridad en torno a lo que se tiene que hacer bueno ahorita que estás hablando de esto yo le preguntaría Ernesto Ortega es el secretario municipal nos dijo que es un problema grave la deforestación en el municipio luego entonces uno entendería que parte de sus recursos deberían estar enfocados justamente al combate de la deforestación y seguramente no ocurre comentarte que creo también es así que es el problema grande que ya vamos a tener el primer vivero municipal que ya está por tener el primer vivero municipal nosotros mismos vamos a en nuestro municipio como municipio vamos a tener nuestro vivero municipal donde vamos a estar produciendo donde vamos a estar en trabajo conjuntamente con todas las escuelas porque efectivamente lo que decía tendremos que hacer que sean suyos la reforestación los niños y también por eso pedimos la asesoría en cuestión técnica de la universidad porque le apostamos a que efectivamente a que en 20 años ya no tengamos el mismo problema sabemos que no lo vamos a parar de tajo pero tendremos que dejar sentadas las bases para que en un futuro ya tengamos que vaya disminuyendo ha ido disminuyendo gradualmente año con año de verdad agradecerle también al bueno yo no lo veo si tú tú lo ves que ha ido disminuyendo no de ninguna manera en cuanto a la percepción de lo que nosotros te decía cuando nosotros entramos teníamos un cierto tipo de denuncias cierto número y ha estado aminorando la gente yo creo que no porque son denuncias anónimas a través de un teléfono público que no tiene que no va a tener ninguna consecuencia quien denuncie y que hemos invitado a las comunidades y que les hemos dado los números de teléfonos de emergencia les hemos dado el número de emergencia del 066 para poder denunciar anónimamente y también les hemos datado de radios en todas las comunidades para que puedan inhibir si escuchan el ruido de la motosierra que de manera inmediata puedan llamar a seguridad pública porque tenemos lugares donde no entra no hay señal de celular pero todos los delegados donde no hay señal tienen un radio un radio enlazado con seguridad pública para qué para poder prevenir todo esto eso es por eso que yo les comentaba que ha ido disminuyendo en la percepción del municipio y que entendemos que no es una responsabilidad del municipio digo a final de cuentas este es un delito federal y que como tal nosotros tendremos que ser auxiliares nosotros como municipio lo que nosotros hacemos yo creo que es más de lo que nos corresponde y lo hacemos porque a final de cuentas nosotros vivimos ahí nosotros somos de ahí y que efectivamente le tenemos amor a nuestra tierra bueno pero eso de decir que es un delito federal y que nosotros somos como auxiliares se me hace con todo respeto doctor que no quieren enfrentar un problema que es totalmente regional aunque las leyes impliquen la cuestión federal pero saben perfectamente bien que esos bosques pertenecen a ese municipio y que son recursos naturales de ese municipio ¿no es así doctor? bueno este tema que se está tratando precisamente en esta en este programa pues es el signo de diferentes problemas ¿no? y es un problema que ya llegó al punto en el que está detonando otros problemas ¿no? entonces no se puede atacar desde una sola vía y creo que en el asunto de solucionar problemas el señalar yo creo que todos somos responsables en una en cierta medida ¿no? y el asumir esa responsabilidad y hacer algo o atacar esa 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 ausencia de responsabilidad yo creo que es lo que va a venir a a solucionar o a contribuir a la solución de este problema ¿no? entonces debe de haber una conjunción de todos los los entes los participantes en este caso en el en el en esta zona de de Hidalgo en lo que corresponde por ejemplo a nosotros a nuestra actuación como como universidad como instituto de ciencias agropecuarias nosotros tenemos como misión pues la formación de de profesionales del área forestal entonces tenemos la la estamos formando y tenemos la oferta de profesionales que pueden precisamente contribuir por una parte a la parte educativa ¿sí? a la parte de también a lo mejor de vigilancia y sobre todo a la parte productiva que es darle pero una pregunta muy rápida bueno vamos a una pausa y regresamos vamos a una pausa y ahorita que regresamos y luego la pregunta bueno ya regresamos en esta última parte del programa nos está hablando el doctor Alfonso Suárez de cómo contribuye ciencias forestales de la universidad con este asunto de la reforestación pero yo le yo le preguntaría ¿cuántos jóvenes que están estudiando esta carrera han sido enviados para hacer sus prácticas profesionales a los bosques de Cazochitlán? bueno a los bosques de Cazochitlán han sido a lo mejor pocos estudiantes o sea ese es el asunto porque nadie se compromete yo por ejemplo yo sí quiero decir algo nosotros hemos estado hablando siempre de que los procesos educativos pueden de una u otra manera tener un impacto positivo en la sociedad y en esa medida la sociedad ecologista se ha distinguido por ser una organización que denuncia que pelea pero sobre todo gestiona y gestionamos yo soy yo soy educador de hecho estoy ahorita haciendo una pequeña maestría en educación de alguna manera he educado toda mi vida o sea eso es lo que me dedico y la organización es lo que hace como su eje central es la educación para el cambio y en esa medida nosotros te ofrecemos lo ofrecemos al municipio de Acaso Chitrán se lo ofrecemos a la profeta lo que nosotros podamos a través de talleres a través de la construcción de planeaciones curriculares porque además las diseñamos podamos aportarle trabajo a la comunidad si tú dices yo voy a convocar a mis delegados de comunidades a las autoridades ejidales a las autoridades comunales no les vamos a enseñar sobre el bosque porque ellos conocen el bosque pero si les podemos enseñar o si podemos dialogar en procesos de aprendizaje construcción y descubrimiento del aprendizaje de que forma y bajo que medidas podemos todos colaborar en la conservación del bosque y porque es importante la conservación del bosque y hacer los sustentables y volverlos sustentables nosotros ofrecemos al ayuntamiento este apoyo porque al final del día pues tenemos licenciados en educación también tenemos biólogos pero podemos hacer por supuesto que te voy a decir una cosa la sociedad ecologista y alguense durante los 15 años de trabajo que tiene un solo taller no lo ha cobrado pero por el otro lado la universidad necesita mandar a los jóvenes a capacitarse ahí o no si mire nosotros que hemos vivido los problemas de la tala ilegal y vamos a las comunidades la gente la verdad desconoce el beneficio ambiental que le puede afectar el bosque tanto a corto o a mediano a largo plazo yo lo lo he comentado a algunas comunidades en el Cachitlán me refiero elegido la mesa por ejemplo tenemos problemas ahí fuimos a dar una plática de capacitación pero debe usted saber que cuando va uno a la comunidad también hay grupos interesados en que no se dé este conocimiento ¿por qué? porque son beneficiarios de actividades ilegales entonces le decíamos a la asamblea decíamos ¿saben qué? los primeros que van a subir la consecuencia de que se acabe su bosque son ustedes ustedes que viven aquí segundo será el municipio como ya lo comento aparentemente la gente dice pues no pasa nada si aquí me corto cinco árboles no, si pasa si pasa porque si sumamos esos cinco de esa comunidad más los cinco de allá más los cinco de acá le está pegando pero si la gente no toma conciencia de que los primeros afectados son ellos en un beneficio mental como es el agua tanto para la comida como en el sitio si no lo entiende la verdad estamos fritos la gente de la comunidad son los primeros afectados y la gente a veces no lo entiende bueno, justamente porque es un problema con muchas facetas veo que cada quien trae su propio asunto su propia agenda y nadie es capaz de integrarlo nadie es capaz de decir a ver vamos somos 15 instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles vamos a entrarle entre todos no existe pues gracias secretario agradecerte creo que los más beneficiados somos en el municipio por ser invitados te agradecemos yo creo que en esta mesa se ha dado muchas cosas que a lo mejor algunas dudas que teníamos ya no las disiparon y que efectivamente yo creo que lo que acabo de decir es hacerles la invitación a la Semarnap a la profeta a su ciudad por favor que nos pudieran a la universidad que nos pudieran acompañar y que nosotros reunamos a los delegados que reunamos a unos grupos de jóvenes de nivel medio superior que tenemos desde el COBAE telebachilleratos tenemos en la mesa tenemos en la bóveda tenemos en San Francisco que son partes boscosas y que efectivamente no le dan el valor agregado a lo que tienen ahí entonces que ustedes nos pudieran ayudar y que nosotros programamos como municipio hacemos el compromiso ahorita les he dado de que podemos hacer las pláticas y que hacemos un calendario y que efectivamente el municipio está tan interesado por eso estamos aquí y por eso estamos buscando alternativas para poder salir a él la Secretaría del Trabajo Federal trae un programa de capacitación con recursos justamente para jóvenes y ahí no pueden integrar a través de los mismos becarios que pueden ser de la universidad en fin pero además yo creo que más allá de las becas y estas cosas que es lo que al final podría atraer a las personas y convertirse en el eje rector de trabajo tendría que ser una acción social buscar la socialización y nosotros hemos siempre buscado construir alianzas desafortunadamente es difícil construir una alianza con la Semarnat y con la Profepa cuando te dicen tú haces esto entonces y luego el otro problema es que cada tres años bueno ahorita cuatro años ocho meses pero cada tres años cambian autoridades municipales y luego son de otros partidos que no quieren y esa es la otra onda trabajar comúnmente con la misma yo creo que los partidos deben de ponerse de acuerdo y construir una agenda ambiental que les permita al menos en este asunto marchar manos pero bueno nosotros dejamos ahí nosotros si vamos nos interesa mucho creo que podemos aportar no 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 conocimientos nuevos pero creo que podemos sistematizar algunas experiencias que ya serán dentro de los municipios y que pueden convertirse o traducirse en actividades de prevención de la tabla clandestina en los municipios de hecho lo hemos hecho en algunos lugares subdelegados de la profeta mire el dice marcos hacer alianzas efectivamente esto del el daño ambiental no es de una dependencia no es de otra es algo global si es interés común de todos donde debemos participar y si alguien deja de hacer su trabajo pues no no avanzamos no ya no camina exactamente en el caso por ejemplo de prevenir la tala ilegal es a través de prácticas con sesión apoyen incluso proyectos alternativos a las comunidades y no se diga también el golpe duro con aquellas gentes que se dedican exclusivamente a lucrar de esto como son las bandas organizadas que comentó marcos si que en la región de Agustlan lo que es Agustlan Agua Blanca se mete existen hay gente que vive de eso se dedica exclusivamente a sacar la madera con fin de temas comerciales porque es un modo de trabajar ese tipo de gente hay que combatirlas con la ley a través de elecciones de la ciudad pública con la PGR con Sedena con Fuerza Tarea con todas las corporaciones muchas de las veces hace cada quien su trabajo nosotros hacemos el trabajo coordinado si si vamos a algún cerradero pedimos a que Fuerza Tarea así está complicado si vamos a hacer un recorrido en Agustlan pedimos a Fuerza Tarea Pública si vamos a un poquito más complicado que la PGR según es la circunstancia de lugares como podemos entrar pero le quiero decir que cuando la gente participa denunciando pues se atienden las denuncias pero sin embargo a esas alturas ya la gente tampoco quiere denunciar por miedo si fue por el miedo porque mire yo recuerdo bien claro un caso en Pachuca que se atendió una denuncia se fue a hacer la visita de inspección se inició el procedimiento en contra de la persona infractora y va la persona a contestar su emplazamiento y lo primero que llega a la profesora va diciendo vengo a ver quien me denunció para que para que me la pague ya no le preocupaba ver cuánto daño había hecho sino que trataba de de tomar revancha en contra de quien lo había denunciado entonces la gente como que ya no quiere denunciar sin embargo nosotros invitamos a la gente para que denuncie con una únicamente lo que necesitamos es información con respecto el lugar el nombre del lugar el propietario si lo conocemos si son un vehículo las placas categorísticas lo que nos permite dar con el presunto infractor no nos importa quien denuncie se puede hacer anónima completamente y con que nos permite dar con el presunto responsable con el suficiente en otros países el recurso forestal es tan importante que lo comercializan y son potencias estoy hablando de los países nórdicos yo recuerdo que en muchos supermercados de esas de esas naciones venden muebles venden todo tipo de madera con una etiqueta que dice esta madera viene de un predio de un bosque forestal certificado certificado y eso le da un valor muy importante pero no es posible porque un bosque que tarda 20 años en crecer aproximadamente y la gente los ejidatarios quieren comer mañana es que es que aquí la pregunta siguiente o la pregunta final es quien es el beneficiario final de la tabla ilegal es decir quien está comprando la madera pues no estamos hablando de dos metros no estamos hablando de un árbol para cocinar un kilo de frijol o para hacer cajones si estamos hablando de que más de 50 mil metros de madera han sido detenidos por la profepa hacia donde iban quienes son los destinatarios finales de estos y en esa medida creo que hace falta por parte de la autoridad federal sobre todo la PGR ahí si la PGR debería estar coadyuvando en investigar quienes son los que se quedan con la madera ilegal en México y de esa forma también ir reduciendo porque mientras nosotros estamos acá o mientras la profepa nosotros mientras la profepa Sedena la policía municipal está deteniendo camionetas la gente sigue demandando madera ilegal pero quienes son los que están demandando madera ilegal esa esa es una respuesta que no se que no ha podido siquiera tocarse en ningún lado en este país pues como el robo de autopartes por supuesto ¿no? donde quiera hay robo de autopartes bueno y porque no es posible entrarle a los donde venden este tipo de productos nadie tiene la respuesta ya nos vamos bueno ahora si que voy a aprovechar el micrófono aquí para hacer una invitación en este caso estamos precisamente en un en un foro y el el próximo lunes tenemos ahí aquí en el instituto de ciencias agropecuarias a partir de las 10 de la mañana vamos a realizar un foro regional sobre manejo conservación y restauración de ecosistemas forestales vamos a estar participando los profesores que estamos trabajando en este instituto vamos a dar a conocer nuestras los resultados de nuestras investigaciones y también vamos a invitar vamos a tener invitados de otras universidades de la zona centro referente este principalmente la el objetivo es precisamente que demos a conocer y que platiquemos que dialoguemos acerca de lo que de los problemas que nos están aquejando y los y como los los podemos estar este afrontando ¿hay apatía por parte de los diversos sectores incluyendo instituciones públicas? bueno la apatía existe en todas partes eso es todo lo que estamos viviendo es es este un reflejo de que no asumimos responsabilidades de que hay apatía de que no nos interesa este de tantas cosas ¿no? pero precisamente este tipo de de puntos de puntos de encuentro de diálogos pues es lo que puede contribuir a que a que se vayan aportando soluciones a estos problemas ¿no? entonces pues están cordialmente invitados aquí todos los participantes de este panel y desde luego al público en general que nos que nos escucha a partir de este próximo el lunes veintiuno 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 y veintidós ahí en el instituto de ciencias agropecuarias a partir de las diez de la mañana una jornada de para este foro inspectores no hay suficientes nunca serán suficientes para ¿cuántos hay? la profe tiene ahorita en Hidalgo tiene ocho inspectores ¿suscriptores? no 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 o sea ¿de qué área de que estamos hablando a nivel estatal? mire si el estado tiene un millón doscientos treinta mil hectáreas ahora sí queda actitud forestal este si repartimos eso esos esos inspectores no te crean como de tres municipios cada inspector es suficiente lógicamente es suficiente aquí se habla mucho de la deficiencia de personal prácticamente y viene acotado también a la cuestión de presupuesto en el nacional si no se destina al presupuesto por parte de la Cámara de Diputados a la Secretaría o la Secretaría muy bueno es un camino o sea es una situación un poco complicada para decir pues mañana o el próximo momento tenemos otros inspectores es un poco complicado definitivamente lo que se trata a veces es bajar lo menos posible la administración pública pero hay partes en donde se requiere de apoyar un poquito más de personal por ejemplo aquí en el Caso Chitlán que sabemos que es un foco rojo si por ejemplo en el Caso Chitlán para nosotros al igual que Agua Blanca Tolancio y Inglucan son zonas en donde ¿cuántas supervisiones se hacen al mes? aquí en esa región a la semana fácil hacemos unas cuatro o cuatro inspecciones en esta región ¿suficientes? no, no son suficientes porque mientras está atendiendo uno lo están denunciando en otro lado o sea es un poco complicado por esa razón quiero aprovecharle que el apoyo que nos den las autoridades municipales es importantísimo usted comentaba hace rato que si tenemos la participación de la autoridad local eso es suficiente ¿omisión? ¿hay omisión por parte de la autoridad municipal? no no, no no estamos de hecho lo que tratamos es de que toda la gente se concientice de que es el problema de todos y lo hacemos desde la primera autoridad que tiene la gente que es el delegado municipal que es el delegado auxiliar y desde ahí lo estamos combatiendo con los radios que les comentaba para poder reportar donde no hay señal y los teléfonos están abiertos y la policía municipal ya tiene un operativo específicamente permanente para este tipo de situaciones Marco con todo esto nos dicen que son insuficientes los recursos para inspectores nos habla aquí el delegado municipal de los radios etcétera pero sigue habiendo tráfico yo veo muchos trocas o muchos camiones de carga con nada yo creo que si tuviera que decirlo no más que omisión porque hay desintegración es decir ha faltado integrar y lo decías hace un momento ha faltado integrar las acciones de cada quien vincularlas de manera tal que se conviertan en un equipo y ha faltado liderazgo en esta construcción de abatir la tala clandestina por ejemplo hay un elemento disruptor en todo esto nadie hizo referencia a las cámaras que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la biodivigilancia en bosques para evitar incendios y robo de madera esto te habla de un elemento que está ahí que nos habla de desintegración entonces creo que la cuestión es poder construir una mayor integralidad primero en la atención del asunto de tal forma que lo conceptualizamos de manera correcta y eficiente segundo que podamos construir la participación y la colaboración de cada área o de cada sector de manera eficiente ¿qué puede hacer organizaciones sociales como la Sociedad Ecologista y Alguense vinculadas a la Profepa al municipio de la Semana Estatal y a la Semana Federal ¿qué pueden hacer las instituciones de investigación? ¿de qué forma pueden colaborar no solamente con el proceso de investigación sino también con la construcción de políticas públicas? ¿cómo todos juntos podemos construir esas políticas públicas? ¿qué hacen falta ahí? y los medios de comunicación que al final del día son los agentes socializadores de los problemas y de las propuestas de resolución de los mismos entonces creo que lo que hace falta es integralidad en el tratamiento del asunto bueno pues ya nos vamos gracias al subdelegado de Inspección de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en Hidalgo Profepa Ingeniero Amancio Moreno Salazar a sus órdenes muchas gracias a ustedes Marco Antonio Moreno Gaitán dirigente de la Sociedad Ecologista y Alguense como siempre encantado de estar aquí al secretario municipal de Acasochitlán el licenciado Ernesto Ortega Martínez gracias por la invitación gracias y al doctor Alfonso Suárez Islas doctor en ciencias forestales y candidato a miembro del sistema de investigadores gracias muchas gracias por la invitación a mis compañeros aquí en la cabina de ruta a el señor Velasco y Celso García a Jorge Martínez allá en Pachuca y a don Edmordega que estuvo en la cabina del NQ en Tulancingo les agradecemos y a Maricruz de la Riva que hizo posible la investigación para este programa gracias despide Juan Carlos Ortiz NQ y Ruta presentaron Entre Líneas con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro te esperamos en nuestra próxima emisión con el periodista Juan Carlos Ortiz sin demorar sin demorar Juan Carlos Ortiz Juan Carlos Ortiz con el periodista Juan Carlos Ortiz